¡Gracias por ver el video! En un curso que estamos dando para profesionales o diagnósticos de fincas y me pareció importante esto porque he visto varios casos últimamente de lo que yo llamo el SUA, síndrome de la ubre abusada o cansada, que es un factor predisponente en la aparición de mastitis. Ustedes dirán, ¿qué está inventando este uruguayo ahora? ¿La ubre cansada o la ubre abusada? Yo no abuso de mi ubre, sí, todos abusamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ubre necesariamente tiene que tener un periodo de descanso en el cual yo seco la vaca, la dejo de ordeñar y la ubre va a volver a su tamaño original, a su forma original para prepararse para el próximo parto donde luego se va a desarrollar nuevamente. Esto es esencial porque tiene que tener un descanso la ubre. ¿Cuánto es lo recomendable para ordeñar una vaca? Siete meses, o sea, 210 días de lactación. A los 200 días seco la vaca, esa ubre vuelve a su forma original, a su tamaño original, descansa, se recupera y se apronta para el próximo parto. En una cabra, 150, 180 días, voy a ordeñar y luego dejo descansar la ubre hasta el parto. ¿Por qué es importante esto? Por la salud de la ubre. Si yo ordeño, ordeño, ordeño y el animal pare mientras yo estoy ordeñando, no tuvo tiempo de descansar la ubre, no hubo un retorno fisiológico. Entonces, esa ubre no va a responder de la misma manera, porque en teoría, si yo hago un descanso de la ubre, en cada parto que tenga voy a tener un aumento de la producción láctea. En cambio, si no la dejo descansar, cada vez voy a producir menos leche. Y termino ordeñándose a la vaca que dan una tacita de leche, porque están pariendo mientras están siendo ordeñadas y a veces andan con dos terneros de diferentes edades a la hora de enrejar. Entonces, mi recomendación es secar la cabra a los 150 días de lactación, secar la vaca a los 210 días de lactación y secarla completamente. Es decir, yo ordeño a fondo, le pongo candela mamaria de secado y no lo ordeño más. Sí, pero la ubre se inflama y queda y le duele. Sí, le duele. Justamente el dolor es lo que hace que la ubre regrese, deje de producir leche y regrese a su forma original. El dolor es mi aliado en este caso. Bueno, esperemos que esto le haya sido de utilidad, transmitiendo desde el norte. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias.